Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ganosa. El tema de exposición va a ser logística para exportar a los países de Alianza del Pacífico. El contenido de hoy día del tema de exposición va a ser los indicadores logísticos del Dark World Bank, del EPPI, indicadores de Down Business, indicadores de movimiento de contenedores CEPAL, los modos de transporte y puntos de entrada a la Alianza del Pacífico, entidades de regulación de Alianza del Pacífico, procedimiento de banero en Alianza del Pacífico y costos logísticos de Alianza del Pacífico. Lo primero que vamos a ver es un poco los indicadores de gestión que miden en la parte logística a nivel de la Alianza del Pacífico. Tenemos los cuatro países que son Perú, México, Colombia y Chile. Si ven en la posición general de la Alianza del Pacífico, digamos, el que ocupa el puesto más predominante en este caso es Chile, que está en el puesto 46. Desde el 1 al 46 es el puesto, digamos, en el aspecto de América Latina el mejor. Después tenemos a México en el puesto 54, después está Perú en el 69 y en Colombia en el 94. Y ustedes indicarán cuáles son los indicadores que toman en cuenta esto. La, digamos, a nivel internacional el Banco Mundial toma los siguientes, la eficiencia habanera, la calidad de infraestructura, la competitividad de transporte internacional de carga, la competencia de calidad de servicios logísticos, la capacidad de seguimiento y basteo de envíos y la puntualidad en el transporte de carga. Estos indicadores toman en cuenta que, por ejemplo, en la eficiencia habanera, lo que analizan es la simplificación de los procesos habaneros en el tiempo. Digamos, el Perú desde el año 2009 hasta la fecha ha tenido una simplificación de procesos. ¿Basados en qué? En el aspecto de tecnología. La tecnología nosotros lo tomamos en cuenta es que tú lo puedes hacer todos los trámites por Internet. Es decir, adicionalmente que la información que te están brindando la puedes ver también por eso. Es decir, ustedes pueden entrar a la página web de SUNAT y si tú quieres ver, no tienes que irte a la OANAS para saber si tienes un levante o no. Ahora tranquilamente te acercas al sistema de OANET y ahí puedes observar, digamos, si tienes levante. ¿Ok? También en este caso tú puedes hacer, digamos, tus verificaciones de inspección, también en el mismo almacén. El especialista de OANAS también puede darte levante en el mismo almacén sin tener que irte a la OANAS para verificar si tienes el despacho. Por eso en el Perú ha ido mejorando en el tiempo. En calidad de infraestructura, en el caso de eso te evalúan si el Perú, digamos, ha tenido modificaciones en su aspecto de, digamos, infraestructura a nivel internacional. En este caso sí. Desde el año 2009 hasta la fecha, con la firma de TLCS, hemos, digamos, mejorado los puertos, en este caso, de DP World, el puerto de APM que están ubicados en el Callao. Y también en este caso, el puerto que ha tenido bastante cambios ha sido el puerto de Paita. Ahora, si ustedes, hace unos dos, tres días estuve en Chiclayo. Y en este caso, el, digamos, el presidente del directorio, en este caso, de TPE, explicaba, ¿no? Que ahora los puertos no son los que fijan las condiciones. Los que fijan las condiciones son los clientes. ¿Y quiénes serán los clientes? En este caso, los clientes vienen a ser las líneas navieras. Las líneas navieras, en este caso, en Paita, son como 17 líneas. Y están dependiendo de qué, de las campañas que haya de uva, mango o de banano, en este caso, de pesca. En estos casos, las empresas, las líneas navieras, ¿qué productos son los que se van a fijar? Son productos de agro. Los productos de agro son bastante importantes y los productos de pesca. Entonces, en base a esos dos factores, ¿qué pasa? Tú necesitas tener un buque que pueda llevar esa cantidad de mercadería al extranjero. Y segundo, que tenga, digamos, los equipos que permitan la manipulación y la conservación de productos. ¿Qué equipos son estos? Estos capos son los contenedores refrigerados de 40 pies. Ellos mencionaban que había dos factores. Uno es la capacidad del buque y otra es la escasez que tenemos de equipos de, digamos, de refrigeración. Con esto, ¿qué las líneas le están diciendo? Si yo quiero que entre con mi buque con esa capacidad, bríndame todos los aspectos para que el puerto me pueda brindar esa operación. Y es muy simple. ¿La línea ahora qué te exige? La línea le está exigiendo, digamos, que mejore el calado de la operación. ¿Qué es el calado? Es la profundidad que tiene el puerto. Entonces, en este caso, el puerto tiene que cumplir con ese requerimiento del cliente que viene a ser la línea. Entonces, están mejorando, en el caso del calado del buque, mejorando el aspecto de ingreso para que, digamos, tenga mayor capacidad de aceptación de los, en este caso, las líneas, para que sigan operando. Entonces, si mejoramos eso, la calidad de infraestructura del Perú está mejorando en sus tres puertos operacionales. En este caso, Paita. Tenemos, en este caso, el Callao, que está dividido en Deep World APM. Y también, en este caso, tenemos el puerto de Matarani, que en este caso lo maneja Tisud. Hay una, no sé si ustedes han escuchado, en estos días de mejorar la parte del puerto de Salabevi y el puerto de Chimbote. Gracias al puerto de Salabevi es mejorar las condiciones de ingreso, que es el calado, mediante que, digamos, el problema del puerto de Salabevi es simplemente que hay arenado. Y lo que está haciendo es mejorar el dragado para que pueda entrar un buque con mayor capacidad. Entonces, un poco para que ustedes sepan a qué se refieren estos factores. La competitividad de transporte internacionales, en este caso, es, ¿cómo se fija esto? Se fija es cuántas líneas navieras tú puedes tener, captas acá en el mercado. En el caso de Perú, sí tiene, digamos, bastante aceptación. Normalmente tenemos entre un promedio de 17 a 20 líneas navieras en caso de transporte de carga regular. ¿Qué es un transporte de carga regular? Es aquel que tiene un tránsito en fechas determinadas, en horarios determinados, y lo cual permite, digamos, un mejor acceso en el mercado. En este caso, también tenemos competencia y calidad en los servicios logísticos. Es decir, ahora, ¿qué te exige el mercado? De que, por ejemplo, los operadores logísticos tienen un aspecto de estandarización. ¿Basado en qué? En que yo tengo que mirarte un buen nivel de servicio. ¿Y cómo te puedo mirar un buen nivel de servicio? ¿Basado en qué? En que yo te entregue la mercancía en el tiempo establecido y en las condiciones que tú me has pedido. Si yo no cumplo con eso, ¿qué pasa? Tú me puedes reclamar. Hasta puedes establecer penalidades. ¿Pero qué es lo que quiere el cliente? Simplemente que tú le puedas hacer un bastreo de tu operación. ¿Cómo lo hace? Mediante trackings. En este caso, tú entras al sistema y puedes ver en qué situación está tu despacho. Otra cosa que también ven es la capacidad de seguimiento del bastreo mediante los tracking. La puntualidad en el transporte de carga. Es decir, que seas puntual, digamos, cuando entregues tu mercadería. Entonces, ya he explicado un poco estos indicadores que lo ven en este caso de cada uno. Un poco los puntos ahí lo ven gráficamente. El Don't Business del 2018 indica lo siguiente. Haciendo la comparación de los cuatro países, observamos los siguientes puntos. Tenemos comercio fronterizo, pago de impuestos y cumplimiento de contratos. En el caso de comercio fronterizo, el Perú se ubica en el puesto 92. México en el 63. Digamos, Colombia en el 125. Y Chile en el 68. Si ustedes ven, el que tiene mayor manejo de comercio fronterizo en este caso es, digamos, Chile. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es apertura de negocios con sus regiones. Nosotros tenemos, como por ejemplo con Chile, tenemos la frontera con Tacna. Yo he estado hace unas tres semanas allá en Tacna. Y se ve, digamos, un aspecto de colaboración entre ambos países. Ustedes pueden pasar al aspecto de control de sus, digamos, de sus pasaportes. De sus pasaportes, tranquilamente, si ustedes van hacia Chile, tranquilamente en la frontera de Perú. Y solamente la ratifican en Chile. En cambio, de los chilenos también es lo mismo. Hay, digamos, ubicados chilenos, ¿dónde? En nuestra frontera. Digamos, en la parte fronteriza donde está el puesto de control. Y también ustedes lo van a encontrar en Chile. ¿Para qué es eso? Ese es un aspecto de mutuo comprendimiento entre países. Para que ustedes no tengan el trauma de esperar dos o tres horas más de lo que es estar estandarizado. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, digamos, en la cooperación y no pelearnos entre países fronterizos. Después, ¿qué haces? El pago de impuestos. Simplemente, ¿qué viene a hacer? En nuestro país ya estamos con este tipo de tendencias. Ustedes han escuchado el aspecto que la SUNA ha basado su aspecto de tendencias en mejorar el, digamos, que tú puedas hacer tu factura electrónica o tu vestido de honorarios electrónicos. ¿Para qué vas con eso? Es que yo pueda hacer un buen job control, digamos, de lo que estoy ingresando en el sistema y después, cuando tenga que pagar mis tributos, estén de acuerdo a lo que yo he facturado o lo que yo he emitido por vestido de honorarios. Entonces, ya todo es electrónico. No hay que estar llenando documentos porque eso puede dar una incidencia tributaria. El otro es el cumplimiento de contratos. Es decir, en cada país se evalúa si las empresas son realmente, digamos, cumplen con sus contratos a nivel internacional. Es decir, yo cuando firmo un contrato tengo obligaciones y, ¿cómo se llama?, derechos adquiridos. Si yo tengo una obligación que, por ejemplo, en el compraventa internacional está basado, si yo soy vendedor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es simplemente entregar la mercancía, cumplir, enviar la mercancía a tiempo y, ¿de ahí qué tengo que hacer? Cumplir también que el producto sea de acuerdo a lo que yo he firmado en el contrato. ¿Y qué tiene la obligación el comprador? Simplemente recibir la mercancía, verificar si está todo bien y te paga por la mercancía. Si ambas partes no cumplen con alguna de las actividades, simplemente ese contrato se tiene que eliminar o anular en este caso. Para lo cual, por eso, a nivel internacional, siempre verán el dato sobre si las empresas cumplen con los contratos que han firmado a nivel internacional. En el caso de comercio fronterizo, acá tenemos un poco de referencia es cuánto nos, digamos, nos demoramos en cada uno de los trámites. En costos de exportación, en tiempo de exportación, de cumplimiento. Si ustedes ven, en el caso de Perú, tenemos un comercio fronterizo, digamos, de 71.4. En el tiempo, también tenemos un promedio. Normalmente, nosotros, por el TLC con Estados Unidos, hemos firmado que nuestros trámites fronterizos deben pasar de 48 horas. En donde lo hemos firmado, en el TLC de Estados Unidos, y está ratificado. Simplemente, lo que tenemos que hacer es una mejor indicación sobre el respecto. Además de eso, manejamos los movimientos de los T-Bus, de América Latina y del Caribe. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de los países que tienen mayor funcionamiento, en este caso de los puertos, es el puerto de Malsanillo, dirán, ¿por qué este puerto de México tiene que estar en el puesto 4? Simplemente porque es un puerto JAT. ¿Por qué es un puerto JAT? Es un puerto de distribución. ¿Qué es un puerto de distribución? Que la mercancía llega a ese destino y de ahí es distribuido a otros países. ¿Debido a qué? El Perú normalmente tiene buques que son portacontenedores, pero que se llaman FIDER, que en este caso es un buque alimentador. Simplemente, ¿qué haces? Llega del Perú, alimentas en Chile, en Perú, en Ecuador y ese buque va a llegar hasta dónde? Hasta Colombia. Hasta Colombia y ahí va a ir a México. Llega a México, en este caso, y en México, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a juntar con la mercancía que llega a Estados Unidos, lo agrupo y lo mando en un buque más grande, un buque portacontenedores de mayor calado. Eso va a llegar hasta la China o hacia otro mercado. Entonces, ya saben por qué México, en este caso, tiene esa categoría de puerto 4. El otro puerto que tiene es Cartagena. Cartagena es un puerto de tránsito. Debido a que es un puerto de tránsito, porque se recibe toda la mercancía que pasa de la parte del Pacífico hacia el lado del Atlántico. Llega al Atlántico, que es en la parte de Cartagena, y de ahí se es distribuido hacia Europa. El siguiente es el puerto de Callao. El puerto de Callao, como les digo, está dividido en dos. El puerto de APM, que en este caso, y el puerto de EpiWall. Los dos manejan diferentes tipos de mercancías. En el caso de APM, es un puerto multipropósito. En el caso del puerto de EpiWall, es un puerto sinteramente contenedores. Los cuales, los dos, tienen aspecto funcional. Hemos incrementado, digamos, el servicio, digamos, hemos mejorado, debido a que, a que el Callao, en este caso, es un puerto también denominado HAT, pero en pequeña escala, pero que distribuye todas las partes a Sudamérica, que puede ser a la parte de Brasil, que en la parte de Brasil, la parte de Bolivia, tranquilamente en haciendo operaciones. Entonces, el Callao está mejorando en estos tiempos, debido a que, en que los dos puertos de EpiWall y también en la parte de APM, trabajan sobre grúas pórticos, el concepto de grúas pórticos, y todo lo está basando en tecnología. También tiene puertos, grúas, que son grúas de patio, que te permite mayor rapidez en el aspecto de subir y descargar mercancía. Tenemos el puerto después de San Antonio. San Antonio, Chile, acá este puerto compite con... En Chile tenemos San Antonio y tenemos Valparaíso. Los dos puertos son puertos bastante multiforcionales. ¿Por qué? Porque manejan tanto contenedores como carga especializada. Lo bueno de San Antonio, en este caso, que está un poquito más arriba de Valparaíso, que maneja operaciones bastantes, que vienen a ser operaciones multipropósitos, o OTM, que la llamamos nosotros. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, yo estoy en Sao Paulo, Brasil, y quiero llegar hasta el Callao, por ejemplo, y quiero llevar, digamos, un camión grande, en este caso como un tractocamión, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer vía a través de Sao Paulo, me voy por Argentina, Argentina, subo vía a través hasta el Perú. Pero si yo quiero hacerlo medio complicado, lo puedo hacer a Sao Paulo, llego vía... Paso a Argentina, y de Argentina me paso hacia dónde. Llego hasta San Antonio, Chile. En San Antonio, Chile, ¿qué hago? Lo pongo en un barco y lo llevo hasta el Perú, tranquilamente hasta el Callao. Tres días, en este caso, travesía, serían desde San Antonio hasta Callao, tranquilamente. Y eso a veces yo lo he hecho, pero es un aspecto de funcionalidad de trabajo. También tenemos el puerto de las Aero Cávenas. Es un puerto que está más abajo, pero tiene algo muy importante, que maneja carga que llega hasta las Aero Cávenas, y ahí es movilizado vía... Ustedes utilizan la vía favoritaria para llegar a Estados Unidos. Entonces, yo llego a las Aero Cávenas, y ahí tranquilamente hago mi tren, y pum, lo meto, digamos, la mercancía, y se conecta con los trenes de Estados Unidos. Lo cual no tenemos acá en el Perú. Normalmente ustedes lo mueven vía terrestre, pero si nosotros manejáramos bastante trabajo vía trenes, se podría hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos de acá han viajado en el tren eléctrico, en este caso? Muchos viajan en el tren eléctrico, es cómodo, y se puede llevar a muchas personas en este caso. Tienes un viaje, por lo menos creo que son 30 minutos, desde San Juan de Ligigancho hasta... Hasta cómo se llama vía El Salvador. Yo lo tomo normalmente cuando hago mi viajecito desde San Boca, me quedo en el puesto de San Boca que está en Angamos, y ahí me voy a vía El Salvador, o si no, cuando quiero ir a... A cómo se llama, a comprar mis cosas en Gamaba, simplemente hago mi tren y, pum, me voy hasta allá. Tranquilamente no me demoro mucho, y digamos, si cumplo con mis actividades. ¿Ok? Entonces, así lo tiene ese mismo concepto, lo tiene México. México trabaja mucho con las partes biofebriarias, lo cual nosotros todavía no estamos muy acostumbrados. Si lo aprovecháramos, podríamos mejorarlo en el tiempo. Veracruz, que es un puerto que también es un puerto... Las adieras Cábrinas y el puerto de Mazanillo están para el lado del Pacífico, y Veracruz está para el lado del Atlántico. Es un puerto de menor escala, pero que trabaja bastante en la parte operacional de la que se dan contenedores. ¿Este puerto cómo trabaja? Es simplemente, le llamamos el trabajo multipropósito, pero en el aspecto de contenedores, nada más. ¿En qué sentido? Digamos, este puerto reside mucha mercancía del Caribe, digamos, de República Dominicana, en este caso, y también en este caso del mismo México. Todo lo consolidan ahí, ¿y dónde lo llevan? A los puertos que son los puertos de Estados Unidos, los del Golfo. ¿Cuáles son los puertos del Golfo? Estamos hablando de Houston, Nuevo Land Lines, que son los que normalmente les brinda servicio a este puerto. Valparicio, como les dije, Buenaventura es un puerto de Colombia, pero que está del lado del Pacífico. Tiene casi las mismas características del Callao, pero, digamos, están aspectos de mejoras en este tiempo. Un poco para ahí lo ven en el mapa. Esto lo ha hecho Cepal, no lo he hecho yo, lo he hecho Cepal, ahí están los créditos, digamos, en donde manifiesta todo el aspecto de funcionalidad de los puertos de, digamos, de Latinoamérica. Ahora vamos a ver un poco los modos de transporte utilizados en los principales puntos de entrada hacia los estados, digamos, a estos estados. México, en este caso, el sector de alimentos, en este caso, sus totales portados, digamos, en el ojito que vemos, es más marítimo, también en el sector de manufacturas, digamos, y también en otros, que en el caso de vestimenta, que a diferencia de los manufacturados y los alimentos que necesitan contenedores, en el caso del sector de vestimenta, se usa más el aéreo, en un 58% y un 42% se usa el marítimo. En el caso de puntos de entrada, que normalmente ingresa hacia México, si ustedes ven con color azul, el 63% se hace Manzanillo, que es la parte del Pacífico, y un 21% en este caso viene a ser Veracruz. Y ese que dice otros, es normalmente Lázaro Cárdenas. Si en el caso, si hablamos del modo de transporte aéreo, normalmente el 90% ingresa al México Distrito Federal, y otro por ciento va en otro tipo de aeropuertos. En el caso de Colombia, vemos en este caso que, como somos un país fronterizo, en este caso, Colombia podemos usar, en el caso de alimentos, vía terrestre, 83%, en el caso de manufacturas, tenemos un 97%, y en el caso de vestimenta, sigue teniendo el factor mayor, que es el de vestimenta, en el caso aéreo. Los principales puntos de entrada, en este caso, para Colombia, es Pasto, Buenaventura, en caso marítimo, en este caso, y el otro punto es Bogotá, Bogotá y Buenaventura, que son los puertos, por donde ingresa mayor cantidad de productos. En Chile, el 77% se hace vía cabetera, en este caso, sí lo puedo observar, porque yo estuve hace unos, como le digo, hace unas semanas en Tacna, y veía bastante esto del manejo de cabeteras. Lo bueno es que el peruano con el chileno, sí se adecúan a las normas de ambos países, hasta en el lado donde nosotros recibimos carga, yo he visto una zona bastante amplia, en donde se hace la inspección de Senasa, las 24 horas del día, y digamos, ya vas monitoreando, y avisando a la otra parte, que la mercancía está por llegar. Digamos, los inspectores de Senasa de Perú, se adecúan a las normas también de Chile, y Chile también tiene ese tipo de concepto. Entonces, no hay ningún problema en la parte de alimentos. En vestimenta, también tenemos un 73% que se hace vía cabetera. En el único, que manufactura por su peso, lo mandamos vía marítimo. En el caso de los principales, digamos, ingresos, como ustedes lo ven claramente, en el caso de vía cabetera, tenemos Arica, que es la frontera que tenemos con Chile, que normalmente ingresa ahí sin ningún problema. El otro, también tenemos en parte marítima, digamos, el 45, 41% es Valparaíso, y el otro 45% es San Antonio. En el caso aéreo, normalmente entra todo a Santiago. Y en el caso, vamos a ver entre las entidades que regula, tenemos con México, Perú, en este caso, tiene SUNAT, y en el caso de México, tenemos el Servicio Administrativo Tributario. ¿Qué es lo que supervisan estas ambas entidades? Supervisan el ingreso de salidas y ingreso de mercancías. La función principal que tienen estas entidades es la parte de cobro de impuestos. Es decir, que te van a verificar si tu partida nacional es la correcta y si necesitas pagar impuestos en su país. Y el control abanero es verificar que esa mercancía no es restringida en su ingreso al mercado nacional. Entre aspectos sanitarios, tenemos SENASA, que regula la parte de supervisión y certificación de calidad sanitaria entre productos agrícolas y alimentarios en Perú. Y la parte, lo que es pesca, es ANIPES. En el caso de México, en este caso tenemos SENASICA, que define la calidad sanitaria, productos agropecuarios y pesqueros, en este caso. Con Chile, tenemos en este caso el servicio de, ¿cómo se llama? También sanitario de Chile, que lo maneja, en este caso, el SEAT, que es el Ministerio de, que maneja el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de, digamos, de pesca y otros de calidad. Chile es bastante, la parte de aduanas es un poco, tiene mayor a la actualización en la parte tecnológica, en el sentido de que, que normalmente el 90% de sus operaciones lo hacen vía, ¿cómo se llama? Sistema anticipado. Nosotros estamos de 100 acostumbrados al sistema anticipado, los operadores logísticos. En el caso de Chile, ya trabaja mucho con este sistema anticipado, ingresa a la mercancía, tú numeras antes que llegue la mercancía al destino, palo, numera, tú llegas a, cuando llegue la mercancía, normalmente sale el canal verde, palo, verifican si hay algún aspecto de incidencia y si tienen bastante cuidado. Pero Chile es un poco de los países que ya maneja mucho el sistema anticipado. En cambio, en el caso de Colombia, tenemos que, ahí su entidad habanera viene a ser el DIAM, y en el caso de su parte sanitaria tenemos el ICA y el IBIMA. Entre estas entidades, ¿qué hacen? Vían la parte de calidad sanitaria, los productos agropecuarios y pesqueros importados hacia el país de Colombia. Lo que simplemente, lo que es supervisar el control sanitario cumpliendo los estándares de calidad a nivel internacional. Ahora, algo muy importante en el proceso habanero de México, lo que hace es, a veces nos preguntamos, ¿y cómo es el procedimiento ante aduanas? En este caso, es el envío electrónico del pedimiento de importación de la entidad de administración tributaria de México, la presentación del SAC, el vecino aspecto fiscal, inspección a las revoluciones de aduanas, es decir, te van a verificar si la partida no estaba restringida, si no estaba restringida, pasas el cumplimiento, certifican que todo está bien y te asignan el canal, que puede ser canal verde, naranja o rojo, si todo está correcto, si te sale rojo, van a hacer reconocimiento físico y de ahí te aprueban tu cumplimiento de operación. En el caso del día, tú presentas tu documentación, presentas la mercancía a un depósito donero, perfilas, digamos, ven tu aspecto, qué necesitas en tu inspección, si te sale rojo, en este caso, es un reconocimiento de la inspección física de la carga, si todo está bien, digamos, te dan, pagas tus aranceles y te autorizan el vetiro. Si no está bien, qué pasa, te van a hacer una especie de notificación al respecto. Y acá viene Chile, Chile envía, mandas, primero mandas la DAN, o la DIN, que le llaman a ello, declaración de importación de nacionalización, la mandas al Servicio Nacional Habanero, qué haces, presentas la carga, numeras y pagas tus tributos. En base a la pagación de tus tributos, te puede salir el canal, presentas la carga hacia un vecino de enero, te inspeccionan la mercadería, si todo está bien, digamos, te entregan tu mercadería, si pasas reconocimiento físico, van a inspeccionar la documentación más la parte física, cumple y cita prueba. ¿Cómo es la estimación de costos en el aspecto de manufacturas? Estos son un poco los ejemplos. Para acá, ustedes tienen que determinar cuánto es el valor del contenedor, después tienen que ver los costos de origen, en este caso, los gastos de agenciamiento, el INAH de transporte terrestre, el gasto del almacén, los servicios habaneros, en este caso, los servicios que te va a cobrar Naviera, los impuestos, en este caso, el almacenaje y los costos de consolidación y desconsolidación de carga. Estos son unos cuadros que ustedes van a poder ver con más detenimiento, digamos, en cómo se llama cuando lo cuelgan en el sistema. Para que ustedes se ven, acá los costos del puerto del Callao al puerto Manzanillo, en costos de origen ya tenemos 146 dólares adicionales. Los costos marítimos tenemos 66 dólares y en el costo, digamos, en destino son 124 dólares. Total que le tienes que adicionar en costos aproximadamente en el costo y una cotización te puede salir entre 387 dólares. Estimación de costos de efectivo de vestimenta, acá ustedes ven que los costos un poquito más elevan el costo de origen que salen como 509 dólares adicionales. El total son 683 dólares por tonelada. No se olviden. En la parte de conectividad, acá, si ustedes lo ven, a diferencia del marítimo, acá los costos aéreos son un poquito más altos. ¿Se elevan en dónde? No se elevan en los costos de origen ni en los costos de destino, se elevan en el flete. En el flete aproximadamente es un costo de 1663 dólares por tonelada, lo cual te incrementa el costo total de 3.268 dólares total. Un poco la estimación. Los costos, por ejemplo, ahí está aquí vías, colobitos o calamares que son aspectos productos de pesca, donde ustedes ven más el costo donde sale más caro es el servicio de almacenamiento, distribución, ¿en dónde? En el aspecto marítimo, que viene a ser 659 dólares a diferencia de los otros. y este es un poco de la cotización que hicimos para la parte de café. Por tonelada, en este caso, costo cayó a Veracruz, por tonelada me sale un incremento donde me sale más caro es en el flete, que me sale por lo menos 591 dólares, lo cual se ve explicado en el final con el costo total de 864 dólares por tonelada hacia Veracruz. Y esto es un poco a Buenaventura que viene a ser Colombia. Si fuera que estoy mandando estos preformas, ¿dónde tengo el costo más alto? El costo más alto tengo en el costo destino, lo que tengo que pasar a aduanas, descarga, manipulación y entrega de mercancía en el cliente. Aproximadamente son 788 dólares adicionales. Y acá lo ven en el caso de uvas frescas marítimo, que ustedes ven que sigue donde tenemos mayor cantidad de costos es en el, en este caso en el costo en destino, que sale aproximadamente 275 dólares por tonelada. Y en el caso del dorado, usted igualito, sigue estando el mismo factor que en este caso Colombia tiene bastantes bastantes costos en este caso a diferencia del Perú. Igual en este caso en Chile los costos más incrementales no son en Perú sino son en destino, que aproximadamente en costo de destino que son 869 dólares. que en total sale un despacho de 995 dólares por tonelada. Acá tienen los costos de alimentos del mango, mangos, mangotes, frescos o secos. Como ustedes ven el costo en destino sigue siendo el más alto de 357 dólares a comparación del flete y en este caso del costo en origen. Acá tienen otro ejemplo del costo de callao. Acá ven a diferencia en este caso las prendas de vestir es lo que sale más caro porque es un flete aéreo. Si ustedes ven por tonelada me costaría un aproximado de 2.073 dólares del costo adicional. Ok. Esta es la información referente a lo que es la logística. Nosotros nos hemos basado en estudios y perfiles logísticos que hicimos el año pasado en lo que simplemente lo que hemos hecho es actualizar la información. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que ustedes la puedan contar si ustedes necesitan mayor información en el caso de nosotros de PromPerú ustedes la pueden encontrar no sé si está acá Ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web del CISET lo que les deseo es que ustedes amablemente puedan ingresar a la que dice logística para exportación acá le hacen un clic y busquen acá lo que vendría ser los perfiles logísticos hacen un clic en los perfiles logísticos y acá lo pueden encontrar todos los perfiles logísticos que existen nosotros hicimos perfiles logísticos esta información que hemos encontrado ahí ustedes la pueden actualizar acá están los perfiles logísticos de México Colombia y Chile que es la recopilación o digamos lo que sacó en esta PPT que lo pueden encontrar tranquilamente en estos manuales los invito a ingresar a estos perfiles logísticos en donde ustedes pueden encontrar la información deseada nosotros nos encontramos en un cuadrante en el cuadrante en este caso de PromPerú en el cuadrante de facilitación de exportaciones ahí también puede encontrar el directorio logístico las botas marítimas las botas aéreas y los perfiles logísticos que permiten digamos dar una información un poco certera de los trámites que tienen que hacer entre abuanas entonces les agradezco el día y que lo pasen muy bien gracias gracias